Ríos soñando más agua, ríos pidiendo piedad, cauces que aman los mares, libres de la humanidad. Cuerdas que amarran guitarras, almas flotando al cantar, como jangadas de vida, orillas por alcanzar. Son ribereño en tu inmensidad, hoy tan pequeño buscando encontrar, ser maravilla que el agua nos da, puerto al cielo, refugio real, un destino que el monte nos guarda en el alma. Voces que arriando remansos, suave paisaje alanda, verdes y rojos plateados, simples sentir natural. Ríos dorados de estrellas, ríos cantantes del ser, Andando el agua del canto, todo vuelve a renacer. Tú, es ribereña en tu inmensidad, vas tan pequeña amando jugar. Fe, maravilla que el tiempo nos da, cielo entero de luna fugaz, recorrido interno y distante, instante más. Sol ribereño en tu inmensidad, maravilla que el agua nos da, hoy tan pequeño buscando encontrar, ser maravilla que el agua nos da, puerto al cielo, refugio real, un destino que el monte nos guarda en el alma. Altyazı M.K.